Un derroche de talento fue el que se vivió en el Centro Histórico de San Salvador. 16 artistas salvadoreños fueron parte del evento denominado Invasión al Centro Histórico, desarrollado en diferentes cafés de las calles céntricas. Bueno, quizás con pensar, pues creo que estos eventos son importantes de hacerlo y pues es totalmente difícil el rubro de cantautor, pero sin embargo como artistas, como Movimiento Noche de Cantautores de manera independiente, hemos estado trabajando en esto y pues la verdad que ha sido una experiencia muy buena y puedo decir que es una gran experiencia el estar en esto. Y pues bueno, he tocado mis canciones originales, composiciones mías. Talentosos salvadoreños que encantaron a los espectadores, quienes aplaudieron a cada una de las interpretaciones e interactuaron con los cantantes. Alison Melissa fue una de las que deleitó al público con su angelical voz y como todo artista, tiene una historia. Nos comentó que lo que la inspira a componer música desde muy pequeña son las causas sociales. Realmente creo que a partir de ahí fue que yo decidí hacer música con contenido social y justamente por eso dos de mis canciones más significativas es Gran Ceiba, que fue una de las que interpreté porque el significado tiene mucho que ver con la cultura indígena y también es un honor a todas las mujeres salvadoreñas. El periódico Michero decidió apoyar al talento salvadoreño en pro de ayudar a que los artistas puedan darse a conocer. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com El periódico Michero, Juliano 30, excellente en pro de la developed lounguera, aquel mejor millón, выступó lakrypcominga. Hey Mary model Grijalva para laprensagrafica.com El periódico Michero.com El periódico Michero.com El periódico Michoacán Un periódico Michoacán 21.com Gracias.